Hola chavales, ¿qué tal? Mi nombre es Sergio y hoy estamos en un vídeo súper especial. Hoy es un gran día, hoy estoy mazo de contento y mazo feliz porque hoy vengo a hacer un vídeo increíble en el cual voy a hablar de un equipo colombiano que a mí sinceramente me encanta y en el cual voy a imaginarme la próxima equipación de este auténtico equipazo. Hace poquito por el canal he hecho un vídeo de un equipo peruano, de un equipo que se llama Alianza Arima y he imaginado en ese viviazo la próxima equipación de este auténtico equipazo. Pero hoy también quería hablar de la marca Nike, también quería hablar de una futura equipación y quería imaginarme la próxima de Atlético Nacional. Hace ya mucho tiempo hablé de este equipo porque hace mucho tiempo este equipazo presentó esta equipación y hoy quería hablar de nuevo porque ya va siendo hora de pensar en lo próximo de este club de Colombia. Este equipo actualmente viste gracias a la marca Nike y tiene esta equipación local. A mí esta equipación me hizo realizar muchos vídeos porque se filtró y también luego se presentó, entonces hice vídeo de la filtración y también del lanzamiento, pero es una equipación que no me parece de 10. Es decir, está bien, porque obviamente no es una equipación fea, pero a mí lo que hace la marca Nike actualmente es algo que no me gusta. Esta equipación del Atlético, como bien veis, tiene un diseño que también está presente en esta de Atlético Nacional y este diseño tiene como rasgo característico esta raya de aquí que parte la equipación en dos. En este caso hay una raya igual en esta equipación, pero la zona superior es similar a la de abajo. En este caso, en el caso de Atlético Nacional, no es así. ¿Por qué? Porque en esta línea de aquí para arriba únicamente hay blanco y esto es lo que a mí no me gusta nada. Hay rayas verticales en blanco y también en verde, pero de aquí a aquí arriba hay únicamente blanco y eso a mí no me gusta. En las mangas hay verde, también hay algunas pequeñas líneas en ellas, en estas mangas, pero de aquí a aquí únicamente blanco. Y lo que pasa es que para la próxima campaña Atlético Nacional, al igual que Alianza Lima, va a tener este mismo diseño. El Atlético, mi equipo, el Atlético de Madrid, este año ha tenido esta equipación y durante la próxima temporada utilizaremos esta. Y por ejemplo, el Barça este año ha vestido así y durante la próxima campaña tendrán este equipaje local. O sea, el diseño de esta equipación es el mismo que el diseño que vimos en la equipación del año pasado. Y por ello pienso que Atlético Nacional, en su equipaje local, también tendrá este diseño. Lo doy, obviamente, por cerrado y por oficializado. Y a mí este diseño no me gusta nada. Así que bueno, en base a este template voy a imaginarme la próxima equipación de Atlético Nacional. Seguro se lanzará en enero o en febrero, porque siempre en estos meses es cuando Atlético Nacional presente equipación y seguramente va a ser una equipación verde y blanca. La actual sea no es, pero es bastante mejorable. Y ojalá la próxima sea como la que ya estáis viendo en pantalla. Es un vídeo imaginario y en este vídeo, pues toca... Crear, toca flipar y toca pensar que a lo mejor Atlético Nacional durante la próxima temporada tendrá esta primera equipación. Obviamente, el diseño es el mismo, pero lo que pasa en esta camiseta es que en ella el verde manda más que el blanco. O sea, en esta equipación creo que hay más blanco que verde, porque hay mucho más blanco que verde, pero en esta hay más verde que blanco. Y yo prefiero que haya más verde que blanco, porque prefiero ver el color verde como principal. En el caso del Atlético, prefiero ver que manda el rojo antes que el blanco, y aquí prefiero ver que manda el verde. Y esta equipación, quieras o no, no está mal. Me sale a poco, porque creo que es algo que ya he visto anteriormente, ya que Atlético Nacional hace dos campañas tuvo una equipación que también tenía una línea muy fina en blanco, en las líneas verticales en verde, pero aún así me gusta. El logotipo en color negro y el resto en verde y en blanco. Hay muchas líneas verdes y aquí manda más el verde que el color blanco. Y por eso me gusta. Esta mal no está, y a mí la que me encanta es esta segunda equipación. Es cierto que me he propuesto imaginarme lo local, pero también quiero hablar un poquito de segundas equipaciones, y me encantaría que la próxima away de Atlético Nacional fuera como esta, porque esta muere un montonazo. En esta equipación también apreciamos el diseño actual, y por ello hay una parte aquí, que insisto, divide la equipación en dos. De aquí a aquí, únicamente hay blanco. De aquí a aquí, la equipación aburre. Pero de aquí para arriba hay un gráfico espectacular en verde y también en blanco. Este gráfico me gusta, y si el gráfico en vez de estar solamente aquí, estuviera también por aquí, la equipación sería, insisto, mejor. Pero así, a mí me gusta mucho. El cuello en verde y en las mangas hay arte. Esta la ha hecho 2R en internet, y luego quiero enseñaros esta equipación local que ha hecho Biggie. Biggie ha hecho algo clásico, y algo que también mezcla lo clásico con lo llamativo, porque mirad qué rayas verticales hay en esta equipación. Me gusta porque en ella hay negro, ¿vale? Y el actual negro no hay, pero en esta sí que hay negro, y también hay un cuello que parece ser creado en estilo polo. Esto me gusta, pero es que luego en la equipación hay algo súper novedoso, y hay unas líneas verticales con esto a los lados. O sea, esto normal no es. Esto del cuello parece clásico, lo es, pero luego en las mangas hay verde y negro, y luego mirad qué rayas han puesto, tío. A la gente de Atlético Nacional a lo mejor esta equipación le encanta, pero a mí sinceramente creo que puede generar bastante controversia, y mejor hacer algo que no la genere, porque esto va a ser polémico y es raro. Raro es esto y también esto. A mí, chavales, esta equipación te lo juro que me alucina. El actual hay una raya vertical en blanco justo en el escudo, y luego en el logotipo hay una raya también vertical en blanco, pero en este caso varía la equipación, y ahora en el escudo hay una línea vertical en verde, y en el logotipo pasa por él una línea vertical en verde. Esto me gusta mucho, y lo mejor es lo que aprecio de aquí a aquí. Ahora, no hay rayas, pero hay un gráfico de verde oscuro y también de verde claro. Y luego, aquí y aquí, hay un verde mucho más claro que el principal. O sea, el Brighton, por ejemplo, ha tenido un equipaje local azul y blanca, pero en las mangas, justo en el final, hay un azul, creo que más claro que el de aquí. Mirad esto, porque ahora esto de Atlético Nacional es un poquito similar a esto del Brighton. Me gusta ver un verde más claro aquí y aquí, y me encanta ver un gráfico como el que veo en esta zona superior. Es un gráfico, o sea, no solamente hay verde, hay un verde oscuro y también un verde claro. El logotipo con blanco y con el borde en negro, y también quiero enseñaros esta equipación, chavales, que es para mí la mejor del vídeo. O sea, es cierto que en la próxima desearía no ver la parte superior únicamente en blanco, pero es que mirad qué gráfico han puesto ahora en estas rayas verticales. O sea, el actual no hay nada, hay únicamente verde, pero es que ahora hay un gráfico espectacular de verde y de verde oscuro. O sea, mirad qué gráfico hay en estas rayas, y es una locura. El logotipo en color negro, y lo que me jode es que la parte superior está en blanco. Si esta parte superior estuviera con este gráfico, verde oscuro y verde claro, la equipación sería idónea y sería para mí la mejor posible para Atlético Nacional. Y esta, aunque hay partes que yo cambiaría, me gusta bastante. Esta, que ha hecho Colkits, y luego esta, que es bastante rara. Yo dudo que la próxima sea así, porque este diseño no es el actual, pero hay cosas bastante locas. El cuello va en estilo poro, está únicamente con las solapas en blanco. Luego también hay blanco por aquí, negro en el logotipo y en las mangas, y mirad qué rayas verticales se han puesto. O sea, hay rayas verticales que normales no son, están en verde y en blanco, pero en las verdes hay verde oscuro. Y en los lados, verde claro, y luego en las blancas hay blanco, pero puntitos en verde. Súper curiosa esta, no la quiero como prosiva, pero la destaco. Y esta está muy chula. Lo que pasa es que tiene un diseño bastante vintage, porque la marca Nike hace tiempo ponía su logotipo en esta zona superior, pero esto actualmente no pasa. El cuello tiene color verde, el pico en negro, también hay negro por aquí y por aquí. Y luego destaco que en estas líneas verticales hay un gráfico, y creo que el gráfico de una línea no es igual que el de la otra. O sea, hay verde en ellas, pero el gráfico varía en función de la raya. Y esto, sinceramente, a Sergio a mí me encanta. Pero claro, el ver el logotipo tan arriba no es algo que pase actualmente. El escudo está en el centro, justo en esta línea vertical blanca, y el resto es bastante chulo, e insisto, bastante vintage. Siguiente equipación. Esta, como segunda equipación, a mí me encantaría. Pero lo dicho, no me gusta ver la zona superior únicamente en blanco. Es lo que hay, porque es lo actual de la marca americana, y espero que para la próxima temporada lo cambien. Porque el diseño actual se ve que no es del todo bonito. Porque esta zona superior, tío, molaría mucho más verla con ese gráfico en verde y en blanco. El escudo normal, el logotipo en negro, y luego hay un gráfico de aquí a aquí que tiene verde y blanco. Parece en montañas o dunas del desierto, y a mí me gusta, tío. Pero, ponerlo también aquí arriba, macho, que así solamente no me gusta. O sea, mejor con el gráfico hasta arriba. Pero bueno, esto lo destaco, lo ha hecho Luis Santos, y luego mirad esta equipación, que es bastante rara. O sea, yo la veo, y sinceramente, ni de coña la identifico con Atlético Nacional. Porque mirad lo que han puesto en esta camiseta. Como bien veis, en la zona superior hay color negro, luego hay un pico en blanco, y después han puesto un gráfico de verde oscuro junto a un verde más claro y junto al negro. Esto parece, te lo juro, que del Minecraft. O sea, yo tampoco he jugado nunca este juego, pero creo que esto con el Minecraft tiene algo que ver, no lo sé. En las mangas hay blanco y verde, sobre todo mucho negro, y luego en el cuello hay también verde y blanco. A mí, lo que más me llama la atención, aparte de este gráfico, es ver el logotipo de la marca americana. ¿Por qué? Porque en este logotipo han puesto el Airbus en verde, y luego encima de este Airbus, encima de este logotipo, han puesto la palabra Nike. Algo que en clubes no suele pasar, porque el Barça no tiene esto, el Atlético no tiene esto, y si Atlético Nacional lo tiene, pues sería algo histórico. Esta y también esta primera equipación. También la ha hecho Luis Santos, y en este caso pasa lo mismo, pero en una equipación local. Ahora, en la zona superior otra vez hay únicamente blanco, y luego en este caso hay muchas líneas verticales en verde y en blanco. En la actual hay algunas verticales en verde y en blanco, pero no hay tantas como en esta. Y esta a mí me gusta mucho. Pero la zona superior, tío, solamente en blanco, a mí no me gusta. Esta y también esta segunda equipación. Es alucinante, tío, alucinante. Es la mejor, porque mirad lo que hay en el logotipo de la marca americana. Ponen el logotipo en color blanco, luego ponen Medellín, y después ponen unas coordenadas, tío. O sea, hay coordenadas en esa equipación, y por ello entiendo la presencia de este mapa. Y me gusta muchísimo, la verdad. Y mirad esta primera equipación. Esta equipación la ha hecho una persona cuyo nombre desconozco, y creo que la han hecho basándose en esta del Inter. El Inter es un equipo que también está con la marca Nike, y es un equipo que hace algunas campañas utilizó esta equipación. Y ahora, esta la han puesto en blanco y en verde, y la han hecho así para Atlético Nacional. Y claramente esto, como sea lo próximo, a la gente le va a producir un poquito de disgusto, porque esto normal no es. Quieras o no, me encanta que hagan cosas nuevas, porque me encanta ver cosas nunca antes vistas, pero, tronco, esto también es algo nunca antes visto y no ha gustado. Y esto, dudo que guste. Pero bueno, es raro, lo destaco, y también quiero enseñaros esta equipación, que al igual que esta, es muy poco habitual, porque mirad qué rayas han puesto en ella. El cuyo me gusta, ¿vale? Tiene una parte en verde y luego un tipo polo en blanco. El logotipo me encanta, porque la han puesto con la palabra Nike, o sea, está el Airbus, y luego la palabra Nike, y lo que no me gusta es ver estas líneas verdes y blancas de esta manera, porque rectas no están. Yo las prefiero rectas, y si esta equipación tuviera las líneas rectas, sería una locura, pero las tiene torcidas, tío. Hay una que sale del cuello, que va en diagonal, luego otra se tuerce, y el resto también están torcidas, y esto, como sea oficial, a la gente no le gustaría. Ahora pasamos a esta. Como ya veis, en esta equipación hay un estilo polo otra vez, como ya hemos visto anteriormente en otras equipaciones, y ahora hay un botón. Me encanta ver el botón, y me encanta cómo queda. Lo que odio es ver que para plasmar el sponsor, tío, se deja una parte en blanco. Hay rayas verticales, pero cuando llega a la zona de sponsor, se deja únicamente en blanco. Y hay un rectángulo aquí, en blanco, que a mí no me gusta nada. Esto cambiaría, pero la equipación más no está. Esta, y también, chavales, esta segunda equipación. La persona que ha hecho esto, es la misma que ha hecho lo anterior. Y esto, que es visitante, a mí me encanta. Vemos un cuello con verde y con blanco, colores, que siempre son los principales, pero ahora los que son los principales son el verde oscuro, y también un verde oscuro, que es un poquito más claro que el otro presente. El escudo está en estilo monoclomático, en la zona central, y también en la zona central está el logotipo de la marca Nike. A mí me encanta ver que hay una línea únicamente en verde oscuro por aquí, y otra raya únicamente en verde oscuro por aquí, y luego hay partes verticales con un gráfico increíble. No sé qué representa este gráfico, pero sé que está. Y me encanta esto. Y por último, chavales, enseñaros esta equipación. A mí esta me parece bastante rara, porque es muy rara, pero me gusta ver que en ella hay mucho color negro. El negro adorna esta zona superior, también adorna las mangas, hay negro en el sponsor, y luego mirad qué gráfico han puesto en las líneas verticales. Es un gráfico que junta el verde con el blanco, y que a mí me encanta. Otra vez en el escudo hay una raya vertical en blanco, otra vez en el logotipo hay una línea vertical en blanco, pero mirad las otras. O sea, presentan un gráfico increíble. E incluso hay rayas en la zona superior. Esto me gusta, y para mí lo próximo tendría que ser... Esto. O sea, a mí esto me gusta mucho. Esto, o esto, o esto. Y creo que esta equipación no la he mostrado. No sé por qué me la ha saltado, pero esta también es increíble. Es una segunda equipación, y mirad qué diseño tan chulo. El caso es que la marca Nike hace poquito para el Barça ha presentado esta equipación. Y en esta camiseta vemos que hay un detalle aquí, y también aquí. Pues ahora, este mismo diseño lo han aplicado en una segunda equipación de Atlético Nacional. Y queda de esta manera tan bonita. El escudo, como siempre, el logotipo en blanco. Blanco en este detalle, y también en este. Aparte de haber blanco en las mangas. Y luego mirad qué gráfico han puesto de verde y de verde oscuro. O sea, hay un verde claro, otro verde oscuro. Y este gráfico, tío, parece un ADN. Te lo juro que parece una equipación en la cual hay un ADN. Me gusta mucho esta. Y bueno, la próxima segunda podría ser esta, o esta, o esta. Ha sido un placer. Gracias por verme, seguirme en TikTok, en Twitch. Pero sobre todo, en este canal, en Gol de Sergio. Porque estamos a punto, pero a punto, a punto, a punto de ser 16.000 personas, tío. Ojalá pronto seamos 16.000. Y ojalá, en los comentarios, me digáis qué equipación ha sido vuestra favorita. A mí me encantan la mayoría. Me encanta ver el trabajo que ha hecho la gente. Y me encanta haberme imaginado lo próximo de este equipazo. Si os quiere, darle apoyo al vídeo. Compartirlo para que llegue a mucha más peña, a mucha más gente. Y nos vemos muy pronto por Gol de Sergio. Seguidme, no lo diréis. Chao. 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 Gracias.